Márquez le está pidiendo, atención, Diego Fornán, ensaya Fornán, centro, pelota adentro, gol, gol, la reaga, gol, gol, de Barcelona, centro de Fornán, espectacular, puso la pelota como con la mano, el que sabe sabe, el charrúa muestra sus credenciales de crack, acompañan al replay, viene el centro, y la pelota que pega en el palo, cuando estaba rozando la reaga, y el balón se va al fondo de la red, o la toca finalmente Archimbaud, Archimbaud es el jugador que vence su propio arco, y de esta manera pasa a ganar Barcelona por 1 a 0. Lo celebra reaga, pero el balón se va a la última toma, termina cero el número 3, Milch. Márquez, Esterilla, Esterilla con la pelota, toca por adentro para Márquez, Márquez se escapa, atención, la pelota viene para Fornán, Fornán para Márquez, Barcelona por el segundo, viene el toque, viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol, algo el gol. ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! El campeón en su noche amarilla, conquista dos minutos más tarde del autogol de Vinches, el segundo tanto, gran arremetida de Márquez, la jugada se inicia con Esterilla, miren, el pase interior para Márquez, que devolución de Fornán, Fornán un crack para los dos tantos, pelota corta Márquez, Alves, gol de Barcelona 2 a 0. Otra vez la presión alta, lo incómodo que puede resultar jugar contra Barcelona en los primeros minutos, sobre todo en el Monumental, y que deriva en esto. La irrupción de Márquez en primera y segunda línea, corto y voy, no me estaciono. La pincelada de mucha calidad también, de primera y justo el pase de Diego Fornán, y después sale para combinar nada más. Dos a cero, rapidito, y un partido muy feliz para la... Siempre Alemán, toca cortito, devuelve. Peder Caicedo, Alemán de zurda, provoca el centro, está desviando la rodada, la gana Fornán, otro centro para gol, centro para gol, remate, gol de Barcelona, gol de Barcelona, y ovi, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Mena! El colombiano puso la cabeza. Fornán, el hombre de la noche, ha participado en los goles, ha estado en los tres goles Fornán en la figura del partido. Diego Fornán se abraza con Jefferson Mena, miren el centro, el tercer tanto que se hacía esperar, tiene que aparecer Fornán para sacar un magnífico envío y de cabeza. Jefferson Mena se estrena con gol en la noche amarilla en Ecuador con Barcelona. No era una acción fácil de resolver ahí para Fornán, y pase a la cabeza de Jefferson Mena. Lo más calificable del debut de Mena acá, esto, porque después el ofensivo, la verdad, con Aurich, prácticamente no incomodó. Bien por la gente de Barcelona, que tenía ganas de un tercer gol, ha dominado, ha tenido chances y no había podido convertir. ¡Gol!